Hola amigos, les habla Vendetta Boom, usuario de MyPine por más de un año. El día de hoy les voy a mostrar, por petición de algunos usuarios de la comunidad, MyPine de Google, la creación de un robot. Como se habrán dado cuenta, yo no soy ningún artista profesional y todo lo que hago es por diversión. Voy entonces a proceder a abrir la aplicación MyPine, que es un programa para ilustradores. Obviamente es software libre, también hay otros muy buenos como Krita. Pero a mí especialmente me gusta MyPine porque es muy fácil de usar, aunque no esté diciendo que Krita no lo sea. Sino que no sé, maneja algo como el minimalismo, como que las herramientas están ahí y simplemente dejas volar la imaginación. Y dibujas, no tiene nada del otro mundo esto. Parece ser que se me olvidó donde estaba. Dios, novato tenía que ser, pero bueno. Ahí vamos a ver cómo nos sale el experimento. Procedo a abrir MyPine. Y bueno, ya tenemos MyPine, ¿cierto? Entonces vamos a coger unos pinceles que me permitan crear primero el robot. Para eso voy a seleccionar un pincel del conjunto 2. No me acuerdo el nombre. Así que perdónenme si suelo ser muy, muy, no muy profesional en mis comentarios. Para hacer el primer videotutorial de cómo hacer un robot. Activo la casilla espero, le doy clic acá. Esta versión de MyPine es la siguiente. Es la MyPine. La versión GIF, o sea, la versión de desarrollo. Que está ahí en la comunidad de MyPine.com. Está el PPA también. El señor Andrew Chatwin. Creo que se llama así. Creo que también está en la comunidad. Esta versión es la 1.1.0. Y ahí también estaba la página. Bueno, ¿qué empezamos? Si yo hago una línea aquí, automáticamente sale acá. Esa es la idea general de esto. Voy a proceder a colocarlo en un tono más negro. En este caso un negro. Sí, un negro. Y vamos entonces a empezar a dibujar nuestro proyecto de Mecha, o Mecha. Como ustedes saben, no importa el trazo que ustedes hagan. Lo importante es que las líneas puedan ser concéntricas. Y gajar un solo punto. ¿Cierto? Entonces empezamos a dibujar nuestro robot. Nuestro robot. Aquí lo que hay que hacer es dejar volar la imaginación. Dejar volar la imaginación. Y ir dibujando. Capa por capa. O capa por capa, no. Trazo por trazo. El robot que nosotros deseamos. En este caso tengo este robot. Que es un Mecha muy robusto. Empezamos a colorear todas las partes del mismo tono. Color negro. ¿Cierto? Y ya empezamos la parte de diseño de nuestro Mecha. Empezamos ahora con el torso. No importa que no salga tan bien ahorita. Porque apenas es un ensayo. Para ver si... Si se puede acomodar después con una capa. En donde podamos ya dibujarlo como tal. Usualmente hago los torso de los Mechas con dibujos geométricos. En este caso figuras geométricas. Pero en este caso los círculos. Y volví a ir detallando el Mecha. Paso por paso. Te dando la impresión de que es una armadura. Y que esa armadura afecta el todo. Entonces vamos creando la impresión de que es un Mech muy robusto. Y que está allí para destruirnos o ayudarnos. Bien. Usualmente está en la máquina. Va quedando... Esta aplicación se parece mucho al Chemi. O al alquimista de dibujo. Es un desarrollo también open source. Muy interesante porque maneja con figuras o bocetos. Toda la parte de los robots. Miren como voy pintando. Miren que si se dan cuenta son puros círculos. Lo que estoy haciendo. Vamos a conectar unos materiales aquí. Este Mecha es un robot. Que se pone por la paz. Que redundancia. Por la paz. Cuando estamos a puertas de una tercera guerra mundial. Bueno me gusta pensar que la vida no debería ser a punta de guerras. Y no de paz. Porque es la paz mediante el artista. Pero bueno. No podemos pedirle nada al capital. ¿Cierto? Seguimos dibujando. Le damos las manos. ¿Cierto? Las manos. Ojo que esto solamente es un boceto. Y me va a dar una idea general de cómo va a quedar después. ¿Cierto? Vamos entonces a hacer este boceto muy rapidito. Parece que este Mecha es un poco insectoide. ¿Cierto? Se han dado los trazos. Es muy insectoide. Vamos aquí. Colocamos los trazos más gruesos. Me da la impresión que él está como una armadura sumergido. ¿Cierto? 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 Una armadura. ¿Sí? Desde luego seguimos pintando. Ahora vienen las piernas. La pierna es la parte más chévere de esto porque lo gusta siempre pintar los de estilo insecto. Ya lo había dicho. Entonces no importa que de pronto alguno se queje y diga. Ay, pero qué feo. No importa porque el propósito de esta clase es dejar llevar la imaginación que el programa, aunque ustedes mismos crean, hace lo demás. No sé qué tan limitado esté el artista cuando uno hace esto. O qué tan evolucionado te pongas. Pero este programa en buenas manos puede ser muy bueno. Bueno, en este caso la herramienta espejo nos ahorra mucho tiempo o dedicacional. Digamos que desarrollar una estructura como esta tan compleja como puede ser un meca. Bien, eso depende. Yo cogí ese pincel, pero podríamos coger unos pinceles que se parecen mucho a unos marcadores y queda más real la cuestión. Pero yo los coloco de esta manera. Bueno, aquí ya tenemos la entrepierna. Vamos a hacer las pantorrillas. No es muy difícil. Me perdonan si de pronto mi novatada no es la mejor. Pero empezamos a hacer las pantorrillas y las piernas. Este señor es como un insectoide, entonces por ejemplo tiene los piernas o menos como este. ¿Cierto? Entonces empezamos aquí, hacemos unos trazos locos, ¿cierto? Empezamos a ver las cosas, las mitades. Y esto después lo vamos puliendo con el tiempo hasta tal punto de que podamos ver los trazos de otra manera para analizarlos, ¿no? Por ejemplo, le sugiero que esta es la primera capa. Usualmente la primera capa yo le puedo decir len o línea. Aunque mi len no es muy fluido. Le coloco ok. Creo otra capa en la cual esa capa le voy a decir D, de definitivo. Es decir, donde voy a empezar a delinear o quitar aquellos trazos que no me gustan, pero eso será en mi próximo video. Por ahora le estoy colocando, remodelando y buscando el concepto de mi robot. No importa que se vea feo. No importa que se vea feo. Lo importante es ver cómo se ve todo el entorno. Bueno, aquí lo puse. Miren cómo se ve, ¿cierto? Uno dirá, no sé cuál es, está muy feo, pero como lo estoy haciendo muy, muy rápido, entonces de pronto, de pronto no es lo que esperaron, muchachos, pero este es el intento, ¿no? Este es el intento. Y entonces empezamos a delinear los detalles de nuestro robot, ¿cierto? Empezamos a buscar esos detalles que nos hacen el almeca un ser imponente. Y todos los no hay almecas que no son tan imponentes, pero en este caso tal vez estoy orientado a eso. Bueno, entonces ya armamos nuestro robot. Ya está construido a partir de la herramienta espejo. Ahí estoy acercando el trazo. Y están viendo que no es nada del otro mundo. Por ejemplo, si yo quiero mejorar el trazo, coloco la herramienta borrado. ¿Sí? Y empiezo entonces... Vamos a colocar la capa que parece que me está fallando. Vamos a utilizar esta. Ah, disculpen. En la capa line, ¿no? No se olviden de colocar la capa que van a borrar. Y empiezo yo a definir el grosor con D. Y con F, en la tecla F de MyPine, es cuando yo puedo maximizar el grosor del borrador, inclusive de cualquier pincel. Y empiezo a borrar aquellas zonas que de pronto no me agradan mucho. O no me ayudan con la textura de mi robot. En este caso le estoy quitando, digamos, que un poquito estas antenas para dejarlo menos insectoide. Voy a usar algo más fluido, esta herramienta, que no me permite difuminado. Es más tosco este borrador. ¿Sí? Y empezamos de pronto a delinear algunas cosas. Puedo empezar a trabajar con esto. Empezar a borrar elementos que no me están ayudando a entender el diseño. Y elementos que de pronto quiero que no estén allí. Vamos a utilizar otro borrador que no sea tan duro, un poco más blando, para que los bordes no me salgan tan agresivos. Si se puede llamar de esta manera. Bien, entonces estoy borrando. Entonces, la idea es que me quede algo más... Bueno, pero bueno. Vamos a ver entonces el trazo otra vez. Cojo el trazo. Otra vez. Ah, pero si quieren yo también puedo colocar el color blanco. ¿Sí? Blanco. Voy a la ventana de colores. Coloco el color blanco. Al máximo. ¿Sí? En este caso el color blanco está aquí. Me doy acá. Y también puedo trabajar los blancos ahí. ¿Cierto? Y entonces darle un poquito de volumen. Por entendimiento a mi mech. ¿Cierto? Entonces empiezo a trabajar ya con el blanco a depurar ciertas zonas. ¿Cierto? Y darle a verbo que la impresión majestuosa de que es un mech soberbio, imponente, antiguo. Bien. Vuelvo otra vez al color negro. Y empiezo entonces a delinear el concepto de la carne. Esa era algo inentendible porque la muerte también es inentendible. Lo mismo que los robots. A veces cuando tienen figuras no humanas. Crean esa sensación de perturbación, ¿no? Yo creo que los robots a futuro, pues, pueden llegar a ser muy perturbadores. Sí, se les concede para la guerra. Bueno. Voy a dejarlo acá. Y lo voy a guardar. Si ustedes están viendo, ya empezamos nosotros a pulir estas formas. Y le voy a dar entonces un zoom para que vean de qué estoy hablando. Se ve muy feo porque no está tan detallado. Pero ahora le voy a colocar un zoom out, off, perdón, out o off, no sé cómo. Bueno, de salida para que vayan viendo. No lo hice para ser vistoso desde cerquita, sino como ahí, o sea, en una fotografía o algo. De pronto exageré con las cuestiones de los detalles. No debe ser tan detallado. Pero miren que ya estamos dando el contorno de todos los elementos que hacen parte de un robot. Como tal. Entonces, ese entorno lo vamos nosotros a ir puliendo cada vez más. ¿Cierto? Miren cómo le doy. Le doy ese volumen. Le doy ese volumen que nos hace falta aquí. Todo esto se empieza a construir, si se habrán dado cuenta. Entonces, lo importante es ensayar con la herramienta Expego. Porque nos va a permitir, digamos, que jugar con esa imaginación que tenemos nosotros adentro. Todo el mundo tiene imaginación, claro está. Tal vez le pongamos unas antenas acá, ¿cierto? Como de comunicación, ¿cierto? Deberé borrar aquí la zona de Expego. MyPine tiene un problema. Por ejemplo, si yo quito el Expego y vuelvo a dibujar, este Expego se corre. No sé si algún otro compañero profesional de MyPine podría ayudar en esto. Pero, por a mí, me parece muy engorrosa. Y yo creo que en otras versiones podrán corregir eso. No sé, colocar una guía que parta el muñeco y que esa guía no se mueva hasta que no se active el espejo para que uno no se pierda. ¿Sí? No sé si me entendieron. Pero bueno, voy a proceder a guardarlo. Recuerden que podemos guardarlo como un boceto. Cosa que lo voy a hacer con F2 o darle click aquí. Automáticamente se guarda como un boceto y queda en los archivos recientes. ¿Sí? O en un archivo llamado boceto. Allí en imágenes donde lo tengan guardado. Entonces, bueno, eso es lo que tenía que contarles. Y mi nombre es Onyx Nain, pues, del ciberespacio de Vendetta Boom. Los espero en el canal Club MyPine. Y espero que les haya gustado este pequeño o medio crecido tutorial de cómo hacer un robot mech insectoide conquistador por medio de la herramienta MyPine. Los espero en otra próxima ocasión y espero que me sigan soportando. Gracias.